No me cuesta echarte a volar Ni que sea de repente, ni pesar en mí Que entre copas se aleje, estas ganas de verme llorar Que a la zona de frente, ya cruzar este río Otra vez, otra vez Vista, un gran marea Tranquila, sin prisa Tranquila en mí Uh, uh, uh Que los malos se callen, y que nadie te mienta de vos Que todo se apague, y seamos de lo de ayer Pero mejor que de ayer Que la nube se encuentre Esa cosa que te hace mirar A los ojos de frente Y a pasar las tierras sin romperse Sin romperse el alma Sin romperse Sin romperse el alma Gracias por ver el video.